Le cuento tres hechos noticiosos de hoy. Miembros del gabinete de Petro hicieron público sus ingresos y bienes como lo ordena la ley. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, es el que más presenta un mayor patrimonio líquido, con un total de 3.531 millones de pesos. El segundo es el de Educación, Alejandro Gaviria, con 2.850 millones de pesos. La comunidad entregó al quinto presunto asesino de la masacre a una familia de Landazur y Santander. El hombre estaba escondido y fue encontrado para asesinarlo como lo hicieron con los otros presuntos cuatro asesinos. En materia internacional, el gobierno de Hungría impuso un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar. Esta medida ha generado toda clase de polémicas.